No sabía qué decir Cuando yo te vi venir A mi Dios agradecí Es un regalo para mí Este día yo te quiero decir El amor que sentí cuando te conocí Solo quiero, quiero tu corazón Solo hay un mejor sentimiento de Dios Cuando tú dijiste sí Por mi vidas yo sentí Y mi corazón voló Y mi lengua se tragó No sabía qué decirte mi amor Pero quiero creer Que te olvides mi voz Que te amo con tan mi corazón Necesita de Dios y de mi corazón No sabía qué decirte 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 mi corazón Eres tú mi inspiración, un regalo de mi Dios La flor de mi corazón, del jardín de mi Señor Tus palabras llenan mi corazón 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos de junquí, canta tu salta capispa Tu cuiso, mi suya, suyo, muchas amo que yo sigo Tu cuiso, mi suya, suyo, muchas amo que yo sigo Así Cuita maná balipas, tu nangarín, cada respasta, quispas Y mamá te pasó a cantar Campele, Matas y de frotato, si la que te le Como paramos de gente, vean que podemos A los bolos, mi señor Amigos, a la ría, a la actividad, a la actividad, a la actividad A la actividad, a la actividad, a la actividad, a la actividad ¿Van a ser? 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 ¡Se ab 320! ¡Gracias! 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 A.P.I. 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 A.P.I.